La Pesca con Mosca Un pequeño cauce de agua en medio de la nada Un gran rilo rodeado de un paisaje único Un rápido lleno de vida Un lago desierto Un cuadro pintado por la perfección Y nosotros, invitados a participar de ese paraíso por los peces Por las truchas que habitan en este lugar Yo amo Patagonia Me recuerda de donde estoy en los Estados Unidos Pero quizás hace 50 años Que nunca era capaz de ver Hay mucha pesca para la gente que está haciendo Y la gente aquí son muy agradable Los peces son grandes, grandes, grandes Unespoiled Ya hemos disfrutado de este paso Aquí tenemos un desierto Un desierto La Pesca con Mosca Un desierto Un desierto Un desierto Un desierto Un desierto Mi impresión de Chile aquí ha sido fantástica. He llegado y esperaba que sea un gran viaje de pesca, pero he sido impresionado por la gente, por la tierra y todo aquí. La región de Aysén, en la Patagonia chilena, a sólo dos horas de vuelo desde Santiago, es el lugar donde este mundo perfecto existe. Paisa es un gran esporte, no solo debido a los pescadores, y los ríos y los lugares que se llevan, sino también por los personas que se encuentran. Whether you're fishing your local river close to home or whether you're halfway around the world. So it's not really just about the sport or about the species. It's really about where it takes you and who you're with and the people that you meet. It's really about where it takes you and who you're with and the people that you meet. I think that there's something about Patagonia that's very powerful and the land is a bit harsh, the rivers are big, fish are virtually untouched, the scenery is magnificent, and the people are wonderful. It's unlike any other place I've ever seen. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hacemos, para la pesca con mosca, Aysén. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Hay un lugar perfecto para cada cosa que hace. Gracias por ver el video.